Una más altica y una más bajita para darle ese brillo. Entonces, como eran acordeones de Corona II, porque ahora son Corona III, se le sonaba una octava más grave, y eso para el porro, para la música, para el paseíto, para la música sabanera, era como más lleno. Al igual que el andero las utilizaba mucho, un acordeón era cru tercero, que tenía cinco cambios de música, una palanca que tenía atrás, tocaba sus cumbias, cuando era una cumbia le metía el cambio de una sola lira, acordeón tapado, como el que yo utilizo en Ayelena, en Anelos, etc. Por más de cuatro generaciones, los colombianos han sentido y bailado por lo menos, medio centenar de canciones que este músico sabanero ha puesto a sonar por todos los rincones del país. Y como yo sostengo en mi filosofía que lo bueno es bueno, hoy, mañana, pasado, en el año 3000, y eso se está demostrando que la música es buena, y es que dársela a conocer a las nuevas generaciones. Entonces, los niños, será por los programas de televisión, por mis cosas en el escenario, porque además de ser músico, cantante, compositor, hay que ser artista, yo pienso que tengo algo de artista en el escenario, y los niños me siguen, tengo sangre dulce para los niños, tal vez por aquello de los extrovertidos, que hago cosas como este, que... Y eso es lo que voy por la calle, los niños les gustan. Hoy día, la música de Alfredo Gutiérrez gusta tanto en México como en Colombia. Yo me especialicé en enviarle cumbias a la gente del exterior, a México, donde desde el año 66 adoptaron la cumbia. Estoy mandando para grupos de la Argentina, donde la cumbia está haciendo un furor. Tal es el caso de que ustedes han visto una novela y que Muñeca Brava cae en las 6 de la tarde, porque en el canal RCN casi siempre suena de fondo ahí cumbia. Y lo triste de esto es que la han adoptado de tal manera que creen que es mexicana, hasta en la misma Argentina. Pero en la Argentina sí saben desde mucho tiempo que la cumbia es colombiana. Merengues, cumbias, huarachas, paseítos y hasta rancheras mantienen vigente al tres veces rey vallenato y dos veces campeón mundial en Alemania. El mismo Alfredo Gutiérrez, que tocó en los 80, tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Baja. No se olvide que yo soy el revolucionario de la acordeón, sin olvidar que siempre cada cosa que hago, pienso en el pasado, pero a la vez en el futuro. Yo digo que esto es como un equipo de fútbol, no se puede hacer un equipo todo de jóvenes ni todos de viejos. Hay que guardar un equilibrio, que eso lo dan pues una mezcla de... de viejos y jóvenes. Y es lo que yo trato de buscar el término medio, entre lo antiguo y lo que va hacia el futuro, estar en la mitad. Para otro acordonero y digitador incomparable como Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez posee un estilo único. Él comenzó tocando el vallenato y después estilizó el vallenato, con un género muy... es decir, un vallenato más bien romántico. Y claro que él jala sus merengues y a veces sus guarachitas. Sí, sí, él lo conozco por ese estilo. Siempre lo he conocido por ese estilo. Sí, es diferente pues al estilo que yo tengo, el estilo mío un poco más rápido, más digitador, más movido. Y entonces el género de Alfredo pues se conoce por eso, por el vallenato romántico. De ahí pues se han seguido mucho grabando pues por el estilo de Alfredo, con ese estilo romántico. Cuando sale un disco mío y suena en la radio, la gente enseguida, así no está cantando, y se hace el acordeón de Alfredo Gutiérrez. Traigo a colación, porque recuerdo, a Alejo Durán, porque recuerdo que una vez lo entrevistaron, y le preguntan, una pregunta pringamosera, como dice el chielo de casta. Y le dice el periodista, Maestro Alejo, ¿qué músicos eran mejores? ¿Los de su época o los de ahora? Y Alejo con esa sinceridad que se mandaba. Bueno, los de ahora son mejores, pero los de antes, si éramos diez, éramos diez estilos. Que lo diga otro de los grandes, Lisandro Mesa, su amigo de siempre, el hombre que heredó su puesto entre los famosos corraleros. Él es por lo espontáneo, su estilo musical es diferente a lo de todo el mundo, por eso es que apenas escucho ese acordeón, pues ya saben, es Alfredo Gutiérrez. Y nadie de los, nosotros los colegas de él, somos locos como él, y esas cosas las hace él, es Alfredo Gutiérrez. El día que no me hace una locura, no es Alfredo Gutiérrez. Cerca de la tercera edad, hombre de hogar y con doce hijos, Alfredo Gutiérrez se siente hoy más vivo y feliz que nunca. Yo he tenido la suerte de que este año voy a cumplir en octubre 40 años de estar en estas redes. Y gracias a Dios, los discos que grabé en esa época, como festival en Guadalajara, etcétera, esos los puedo cantar en el mismo tono, porque me he cuidado la voz, me cuido mi físico, además que tengo un físico privilegiado, ahorita estoy unos tres kilos por encima de mi peso ideal, pero de ahí no paso. Lo único que me encorrean son los cachetes que se me ponen como gato picado de avispas, como valenciano. La vez que nos encontramos le digo, tocayo. Sabía leer y escribir, pero ya dominaba el acordeón. Primero el profesor Berbel, que me hizo el kinder, ahí un mes, dos meses. Luego vino la niña María Jaramillo a la escuela pública de Palocamá, estuve uno, dos, tres meses. Yo aprendí ahí a escribir. Y el doctor Arquímedes Medina San Clemente, el médico del pueblo, que me enseñó ya a entender el castellano, la cosa ahí, pero no estuve en... Entonces, el único camino que vi viable, porque lo heredé, lo llevo en la sangre de parte de mi papá, que fue de los primeros acordeoneros que vinieron del otro lado. Cuando hablé del otro lado, más allá de Valladolpá, la Paz Cesar, que trajo a la sabana el acordeón, mucho antes que Abel Antonio Villa, pero mi papá no alcanzó a grabar y Abel Antonio Villa sí, fue el pionero del vallenato en disco, en acordeón.